Karina es mi jurado favorita, y ya lo dije varias veces. Me gusta el cambio de look que ha llevado adelante esta temporada. Es más, para muchos sorprende porque está mucho mejor vestida, no que el resto del jurado, sino que es la conductora. Pero fuerte. Pero aparte está bien toda, bien lookeada, bien maquillada. Se nota que está bien. Y está preparando su show y la vamos a asesorar. A ver si se copa. Se deja. ¿Qué es la enamorada que está tan diosa? Es una Karina que se deja. El amor te hace eso. Esa es la primera pregunta que vas a hacer. Y tu primera pregunta es... No, yo le voy a saber si se acuerda de mí, que la conocen a la boda de Messi. Vamos a saludarla a esa Karina, la princesita. Karina, ¿cómo te va? ¡Brada, brrada, brrada! ¡Ay, una queridosa! Pero mirá qué lindo. ¿Cómo se llama el Queen? ¿Queen se llama el perro? La perra. ¿Queen? ¡Queen! Una perrita. Mira qué linda, qué linda. Muy pegada a mí ella, todo el tiempo. ¡Ay, qué divina! ¿Se porta bien? Sí, sí, yo me la llevo a todos lados, al trabajo, no queda sola nunca porque es un bebito. ¿Cuánto tiene? Tiene dos años, pero igual es mi bebé. ¿Bebito, dos años? Es una adolescente esa nena. Está buscando el novio, me parece, ¿no? Mamá hay que largar, mamá. Es una bebita, tiene... Claro. Si calculamos la edad perruna, tiene 14, 15 años, de bebita le queda poco. Es adolescente. Es una adolescente buscona. Entrando a la adolescencia. Entrando a la adolescencia. Bueno, Karina, ¿cómo preparás? A ver, por un lado tenés la parte del repertorio y por otro lado tenés todo lo que tiene que ver con la artística de un show. Un show muy esperado, imagino yo. ¿Cómo preparás esa parte? Sí, muy esperado, con unos nervios distintos también porque es algo que nunca hice, todo lo que es esto de streaming, la verdad que creo que en general todos nos estamos adaptando a esta nueva era y no siempre sale bien, entonces a veces se cortan y se corta la transmisión, entonces de repente tiene unos nervios extra, pero también a su vez está bueno porque es como de a poco empezar la actividad de nuevo, usando para el staff, que si bien uno los ayuda está todo parado y también para la gente que constantemente está apoyando todo lo que uno hace y espera también, si bien te bancan de jurado o haciendo algo nuevo, también está bueno poder que te vean cantando, que es lo que uno hace. Está muy bien. Karina, yo sostengo la teoría que la gente, como hace mucho tiempo está encerrada, necesita esta vida de show. Ya te ven todos los días con muchos looks, cada día mejorás mucho más, así que prepará porque además no solo se trata de cantar, para mí es muy importante cuántos cambios vas a tener, qué es lo que vas a mostrar. Sí, igual puede que sea un show más relajado, más íntimo, voy a estar sentada. ¿Tipo una plaguet, Karina? Sí, sí, la primera mitad del show sí va a ser tipo acústico, va a ser acústico y la otra mitad del show va a ser más show pero con un pie, porque al estarse transmitiendo me parece que yo lo veo muy frío que sea un show normal en un escenario sin público. Claro. Entonces por ahí quiero transmitir otra cosa, algo más cálido, más íntimo. Más íntimo. Sí. Y por ahí está copado que le hables a la gente, ¿no? Porque a veces en los shows no tenés tanta chance de hablar o es imposible hacer un diálogo porque llegás a decir algo y te contestan 400 cosas distintas, pero no está mal me parece aprovechar esos momentos para comunicarse con la persona, porque más o menos estás contándole cara a cara a una persona. Pueden ser miles de personas, pero en la casa por ahí es un show privado lo que estás haciendo. Sí, y aparte eso y aparte una cosa más que algunos, y bueno no es un error, está muy bien, eligen grabarlo unas horas antes y después pasarlo como vivo, sin mentirle a la gente porque lo dicen, pero yo elegí hacerlo vivo, vivo. Ah, vivo, vivo, vivo. Ah, mi amor. Estás loca, nena, vivo, vivo. Pedí una pantalla donde la gente va a poder mandar mensajes para poder interactuar en vivo con la gente, me parece que le da un plus extra y le suma algo lindo a algo, que es un streaming para mí es un poco frío y por ahí si me piden alguna canción o algo poder cumplir y eso pedí yo. Está bien, está muy bien. Qué bueno. Vamos a ver mientras, uy, se están cayendo las criaturas que nos están rodeando acá en el estudio. Mientras seguimos conversando vamos a empezar a ver un poquito de lo que se conversó mucho en las redes sociales y en muchos programas que tienen que ver con lo que para muchos es la evolución en tus looks. Entonces me gustaría, mientras vamos viendo, qué pensás hacer con respecto al show. Si tenés pensado algún tipo de, mirá, estamos viendo algunos looks de los shows, ¿pensás cambiar el look? ¿Hay una nueva Karina también para los shows, más allá de que hay una nueva Karina desde lo estético para la televisión? Para este show algo nuevo no, es algo similar a lo que vengo usando en el cantando que igualmente en el cantando a veces tiramos algo más glam, algo más descontracturado y está bueno jugar con eso y que haya una diferencia. Pero acá elegí algo cómodo pero igual lindo, ¿no? A mí me gusta mucho mostrar piernas, me gustan los escotes, igual esta vez no voy a tener escote pero voy a estar con algún top cortito, alguna falda, algo lindo y algún color clarito que me parece que lo más difícil en mí siempre fue salir del negro y para eso lo que sí puedo decir es que elegí de dos colores bien claritos. ¿Y cuál es tu equipo? ¿Cómo se forma tu equipo? ¿Tenés una maquilladora, tenés un peinador, tenés un estilista, hay alguien que te da una mano, tenés un asesor de imagen? ¿Cómo es el equipo puntualmente de lo que tiene que ver imagen, de la ropa que usás? Sí, tengo estilista que se llama Mario Martonet, que con ella empecé a trabajar este año y la verdad es que me siento muy cómoda porque no te impone, te tenés que poner esto, te aconsejan mucho y yo también elijo mucho con qué me siento cómoda y con qué me siento bien, yo pasé de no saber vestirme a tener un poco de noción de lo que me favorece según mi altura o según mis curvas o también según el color de piel que tengo, que a mí me gusta mucho broncearme y el color de piel del equipo. Porque algunas cosas se descubren probando. Obvio. Porque a veces uno... Yo aprendí un poco, lo poco que aprendí fue equivocándome mucho y si bien no me no estaba bueno y yo estaba abrazada de esta idea, puede ser una bota, puede ser un tipo de minifalda, puede ser un color... Un tipo de zapato. 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 También el peinado, ¿no? El color del pelo, el color del pelo. Sí. Eso. Pasé a usar más mechas y no un rubio completo que no me quedaba bien y en ese momento no me daba cuenta. Y también, más allá de no darme cuenta, caer en buenas manos, ¿no? Porque más allá de mi gusto, digo, si vos caés en alguien que sabe y te sabe aconsejar, te dice, esto no te favorece, te favorece más algo más, no sé, lo más natural. Karina, uno el gusto lo va armando. Claro. El gusto es como aprender a escuchar mejor, es como aprender a comer mejor. Uno no nace comiendo sushi o comiendo mondongo, lo va apreciando y va eligiendo. Y el paladar se amplía como el gusto de tu guardarropas. Yo lo que veía y siempre seguía poniendo solo ocho y nueve, ocho y nueve, por más que disfrutaba el cambio, porque el pelo no le encontraba la vuelta, porque esa buclera asesina me hacía daño. Pero últimamente, en lo que estuvimos mostrando, hasta eso se resolvió. Sí. El peinado y el peinado. Para mí, ¿te puedo decir que fue por escucharlos a ustedes? ¡No! ¡Para, para, para! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Te pido, por favor, te pido, por favor, decilo, esto es, esta es la promo que nosotros necesitábamos, por favor. Por favor, Karina, ¿puedes repetirlo, por favor? Dale, dale, dale. Dos cosas a reconocer. Primero, que Fefe Robledo, que es quien me peina hace muchos años, él opina igual que ustedes, pero yo usé tantos años en Lazio que quería cambiar y pedía bucle y él a veces me decía, pero Lazio, Lazio, bueno. Y viendo el programa, los escuché a ustedes hace poco decirlo y dijimos, bueno, te vamos a darle bola. Y él me dice, gracias por escucharme a mí también. ¡Truel! 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 ¡Truel con las tres manos! ¡Truel! ¡Truel! Y acá está Beluna, que es una artista maravillosa del maquillaje, que también estaba destacando tu cambio en el maquillaje. Sí, aparte conozco a su maquilladora, somos amigas. Cari, ¿no? ¡Cari! ¡Cari! ¡Cari Logia! Un besito para Cari, que es divina y maquilla hermoso y logró resaltar y destacar toda tu belleza, pero con una suavidad súper exquisita. Así que me encanta el pelo, el make-up, estás hermosa. No, y en cuanto a la ropa también cambió. Yo creo que, Carina, vos te sentís más segura porque se nota cómo lucís las prendas. Mucho más sensual la veo. Atrevida, usar shortcitos, todo lo cortito le queda genial. Porque lucen las piernas divinas que tiene. Claro, te veo como más segura. Opa, te quieren más Jennifer López, que tome más riesgo. Sí, sí. Nena, son las y lobo argentinas. Son las y lobo argentinas. Carina, ¿cómo se llama el peluquero? Federico Robledo. Federico Robledo, este mensaje es directamente para vos. Primero, felicitaciones. Segundo, tratado de... ¿Primero qué? Este mensaje es de felicitaciones. No, 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 eso se entendió. Primero, ¿qué le ibas a decir a Federico? Este mensaje es para vos. Sí. ¿Cómo dijiste? Federico Robledo. Sí, la otra palabra. Felicitaciones. Felicitaciones. Ah, ahora sí se entendió. Ah, perfecto. No, no, pero a lo que voy es, la próxima tarea a Carina, ni la escuches una copa de vino y hacerle un brashy con las raíces despegadas. Diosa. Claro, más batido. Porque así se le va a agrandar más el ojo. Claro. Ni le preguntes. Él siempre me dice, raíces despegadas. Ah, la que opone a resistencia es ella. ¿Qué es este? No, mirá, mirá, vos acordate, este movimiento de cara, después te lo vamos a mandar en formato de GIF, pero ¿cómo es el movimiento que tiene que hacer? Ah, sí. Esperá, porque lo voy a hacer con esto. Dale, hacerlo con la máscara cuesta. Porque da más seriedad mensaje. Por favor, sí, sí, sí. Esto, esto... Ay, mi amor. Hay que despegar la raíz. Despegar la raíz porque ella en el show lo va a necesitar. Y ahora entiendo la decisión que vos tomaste estética, pero te quiero decir una cosa. O sea, la gente en pandemia te quiere ver, pero con luces LED. Dale alegría porque están hartas de ver. Duermen con gente con jogging con olor. Tienen maridos, amantes. Y tienen ganas de verte porque vos te convertiste en la heroína de las novelas. ¿Entendés? Antes eras como tímida. No, querida, ponete todo. Body painting. Que se nota la seguridad que tiene ella. Es terrible. A fondo. A fondo. Brillantina en el cuerpo, entre las tetas, todo. Manita, llévate el mundo por delante, que tenés con qué. Lo dijiste en serio. Sí, real. Lo dejó en serio. Karina, ahora Claudio te preparó una serie de conjuntos que él te recomendaría usar en el show. Bancanos un segundo que Claudio se pone de pie. Terminamos de ajustar estas cosas y te mostramos las opciones. ¿Dale? Ok, dale. Buenísimo. Estamos hablando de cambios en el pelo, de encontrar la coloración indicada. Te quiero proponer que te enamores de estos colores fabulosos. Son los 10 nuevos tonos colección Susana Jiménez de K-Color Clásica Master Collection. La coloración de Silkei Mundial con la lina de aceite de argán, que le dan color intenso, brillo y suavidad a tu pelo. Búscalo en farmacias y perfumerías de todo el país y también en Paraguay, Chile, Bolivia y Uruguay. K-Color Clásica Master Collection. Colección Susana Jiménez. Enamorate de estos colores fabulosos de Silkei Mundial. Muy bien, gracias Silkei por acompañarnos. Señor Cozano. Bueno, que no da muy serio. No, vos serio, vos serio. Bueno, estoy disfrazado de Halloween, Karina. No, podés que lo tenés que aclarar. Sí, bueno. Pensábamos que no te lo hice. Bueno, yo la conocí, quiero decirlo, yo la conocí en la boda de Messi. Ah, en Rosario. Que ya estaba así, casi me muero cuando la vi porque es increíble la presencia que tiene. Sí, sí, te juro. Yo estuve con esa era un show en la rural y también estuvimos en Comodoro Rivadavia con la gente de Panamerican Energy. Es impresionante. Y bueno, me gusta esta actitud nueva que tenés, Karina, de que salís como a matar, que te veo segura. Te veo segura y por eso luce sensual. Y bueno, para ella elegí estos looks que son, obviamente, vestidos cortitos. Yo me lo imagino para el jurado del cantando. Ah, esto es para el jurado. Sí, me lo imagino para el jurado del cantando. Porque ella está sentada en todo lo que más luce en la parte de la pechera. Y para el show también. Y para el show también, Daría. Para el show veo más el último, me parece. Este, en realidad, es más para el cantando porque es incómodo porque tiene corset. Pero bueno, Karina, que es bien curvilínea. Sí. Me gusta la idea de un corset bien ceñido, strapless, tiene un tórax y unas lolas brutales. Pollera bien cortita que me encanta cómo lo luce. Yo acá le agregué un mini tajo, ¿ves? Y solamente el detalle de todas las piedras para iluminar esa cara tan hermosa en plateado. Esta sería una opción. Está bien. Hollywood, sí. Vamos a la opción número dos, Karina. Acá, sensualidad. Como es la Jennifer López nuestra, mirá lo que es mi marido. Hermoso. Yo le propongo un body. Los bodies es lo último de la moda. Llevar la ropa interior al exterior. Obviamente este es un body de alta costura, todo de encaje. Hermoso. Con ligeras transparencias. Y a Karina, todo lo que es así, muy escotado, la estiliza así. Ese se lo tenés que mandar porque le va a dar alegría. Ese body da alegría. Bueno, y esto es lo que tiene de bueno, que tiene una minifalda muy cortita. Yo a Karina la veo con polleras bien cortitas porque tiene unas piernas increíbles. Y otro tema, que ahora usa sandalias de tirita finita. Muy bien. Karina, te quedan geniales. Es una cuestión de seguridad, no era decirlo. Irse y caminar. Vas a esa plataforma. De Patricia Sosa, que era horrible. Karis Prince, larga todas las plataformas que las sandalias te quedan divinas. Y bueno, en un clásico blanco y negro. Seguimos con el tercero. También. Ese lo amo. Vamos, lo amo. Ese bien, Karina. Este daría para el show. Ese bien, Karina. Bueno, un vestido todo en micro paillette negro, muy ajustado al cuerpo, con un terrible escote en B. Yo en Karina siempre me gustan las cosas escotadas porque aparte luce su carita. También corto y bueno, tiene una terminación en el ruedo toda de piedras. Este da, tenés razón Horacio, este da como para el show. Ese da super show. Y cerramos con un vestido bien de show, en un gris peltre, bien cortito, tiene todo este detalle de cadenas que al bailar o al moverse esto queda super sexy, salgo que hagan ruido con el micrófono. Lo que pasa es que nadie tiene la piel tan dura como un maniquí. Claro, no la princesa. Pero bueno, me encanta para Karina. Este lo puede llevar al bailando. Y también un buen escote y estas sombreras que a ella le van a ensalzar los otros y se va a ver como ligera. Así que igualmente te digo a cómo está Karina la princesita, todo le va a quedar bien. Explota. Hermosa. ¿Alguna sugerencia vos como productor, asesor? Las tenemos acá. Perfecto. Ahora tenemos las sugerencias de Fabián. Karina, recién tuvimos las propuestas de Claudio, ahora se ven las sugerencias. Vos tenés tu equipo, debés tener una idea. Lo que nosotros queremos es sumar. Obvio. No, aportar. Aportar, aportar. Viste que está el jurado de Masterchef que te dice, ¿estás segura con lo que estás haciendo? Yo buscaría por otro lado. No, nosotros somos los que nos subimos y decimos, a ver lo que estás haciendo, está bien. ¿Qué te parece si además de eso le sumás esto? No, aparte de eso, perdón, yo no soy de las que se enojan cuando le dan una devolución, pero al contrario lo tomo para crecer. Me encanta. Y sos muy de ese tipo de actitudes a la hora de hacer las devoluciones. Tus devoluciones suelen ser constructivas y basadas en cuestiones y aspectos técnicos. Para nada personales son tus devoluciones, cosa que banco un millón de veces es mi jurada favorita, lo vuelvo a decir. Ya vamos con la propuesta de Fabián, pero antes, si querés vender tus joyas, alajas, relojes, brillantes, joyería Richardi cotiza al mejor precio internacional, pagan hasta 8200 pesos el gramo de oro de 18 quilates. Son los únicos que valoran tus alajas y pagan más por tus alajas. Así que andá, joyería Richardi, que está en Avenida Alvear, unos 572 en Recoleta. Joyería Richardi es de nuestra confianza. Para vender bien alajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi, la mejor cotización al instante. Llame ahora al 0-810-122-3232. Richardi está en Avenida Alvear, 1572, Recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Ok, es viernes. Sí, correcto. Tu cuerpo duda, pero es viernes. Es viernes, es viernes. ¿Qué tenés para proponerle a Karina? Primero, ella hablaba de una palabra que decía que quería estar, confortable. Yo no digo la otra palabra cómodo porque me parece negativo, pero confortable se la tomo. Elegí varios looks, ahora él los va a ir viendo, y tiene que ver con esta cosa XXXL. Sobre todo ahí, Elegí, va a ver imágenes de Ariana Grande, donde ella apela a un recurso. Ella tiene la misma altura casi, y también le gusta lucir el pelo, hay mucha fantasía con las uñas. Sexy. Muy sexy. Y está, primero que sume más blanco, por lo que estamos viendo, te voy contando, Karina, que después lo vas a ver bien. Sí. Que sume más colores claros, más blanco, más blanco y más blanco, porque eso le da mucha luz, y me parece que ya sea para el show o para el bailando, tal vez se me escapó, pero no sé si es un color que lo vi, por lo menos una sola vez lo vimos y lo celebré acá. Y después, para lo más casi urbano, porque ella tiene que darle lo que la gente quiere dar, que es una estrella de rock. Es una estrella de rock. Para situaciones normales, ya lo que está sufriendo la gente al lado de la casa, que está bancando al plomo del marido, de la hermana, todas, que ya están hartas. Ella tiene que darles el glam de rock porque ella se lo da desde una cosa cotidiana, ¿entendés? Para mí ella, Karina, es como la prima que todos tienen, la prima linda que tiene al Y vos decís que puede jugar, porque muchas veces al artista vinculada más a la música tropical que al rock, la encasilla en un tipo de vestuario. Vos decís que ella tiene que ir por el lado del rock. Para mí en eso había, bueno, no de Karina, había una responsabilidad de todos los de ese rubro, ¿entendés? Como que no sabían como qué look. No, son estrellas. Son estrellas musicales, punto. Cuando uno ve los MTV, no empezás a distinguir, ay, bueno, él hace folk, casi creo que los únicos que harán en gatera son los que hacen música country. Y nada más, al resto. Pero después los demás dan lo mismo porque a veces lucen unas súper marcas y que esas marcas, si bien nosotros no las tenemos, después acá hay recortes en el escote y que se convierta casi en un hombro. Y lo que más me gusta es el recurso de, que lo usa Ariana Grande cada vez que sale con el guardaespaldas o con el novio, es bucanera y un buzo súper grande. Porque son muy ratoneros y glam. Micromini, bucanera. Muy ratonera. Claro. Bien, bien. Ok. Roqueala. El consejo de la jaula es roqueala, Karina. Roqueala. Me encanta. Sí, sí. Ahí arriba, arriba del escenario una estrella de rock. Glam rock. Glam rock. Sí, porque después ella lo afable ya lo es. Claro. Ya está. Bien. ¿Y alguna sugerencia con respecto al maquillaje para un show? Para un show destacar bien los ojos, agrandar bien la mirada, marcar suavemente los contornos y después, bueno, atención con los brillos, un poco de polvo, pero que no falte un glow, unas piedras, algún brillito que son tendencias ahora, está bueno incorporarlo. Buenísimo. Bueno, Karina, espero que te sirva. Cualquier cosa nos llamás, ¿eh? Nos mandás un WhatsApp, nos mandás un DM por Instagram y el equipo de la jaula sale corriendo de la mano. Nos tiene que venir a visitar. Gracias. Dale, dale. Y ojalá que dentro de poco, cuando suspere la pandemia todo esto y podamos encontrarnos, tengas la chance de tener un huequito en la agenda para venir a vernos. ¿Me repetís, por favor? Ahí está el show, es el 14 de noviembre a las 22 horas. ¿Por qué plataforma va a ser? Tiquetec. Desde ahí, todo. Plataforma y tiquetera. Todo, todo, tiquetec. Todo directamente. Y desde el teatro, ópera. ¡Uy, qué lindo! Qué lindo teatro que elegiste, ¿eh? Divino. Porque muchos shows de streaming se están haciendo en un galponcito, que no sé qué. Directamente desde el ópera. Sí, desde ahí. Qué buena onda. Muy lindo, muy lindo. Bueno, lo mejor entonces, Karina, y siempre gracias por la buena onda que tenés con nosotros. Un placer. Gracias a ustedes también. Un beso normal a todos. Adiós. Un beso muy, pero muy grande. Una genia, Karina. Me encanta. La revelación de la televisión.